Entonces vamos a recibir a este grupo número 6 conjuntamente con el grupo número 7. Van a pasar por este escenario la participante Erlín Palacios, número 21. También pasará la participante número 22, Karen de la Rosa. La participante número 23, o participante mejor dicho, caballero Eduardo Vargas. Participante número 24, Jorge Amarista. Participante número 25, José Gregorio Sousa. Participante número 26, José Casas. Y participante número 27, Efren Ochoa. Así que damos inicio a este grupo unido de grupo 6 y grupo 7, llamando al escenario al participante número 21, Erlín Palacios. No me abandones así, hablando sola de ti. Ven y devuélveme al fin la sonrisa que se fue. Unas más, tocar tu piel y hondo suspirar. Recuperemos lo que se ha perdido. Regresa a mí, quédeme otra vez. Regresa a mí, quédeme otra vez. Borra el dolor que al irse me dio cuando te separaste de mí. Dime que sí, ya no quiero llorar, regresa a mí. No me abandones así. No me abandones así. Hablando sola de ti Devuélveme la pasión de tus brazos Regresa a mí Quiereme otra vez Borra el dolor que al irse me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí Ya no quiero llorar Regresa, regresa a mí Oh baby Y dime que me amas Regresa a mí, mi vida Ya no quiero llorar Gracias Muchísimas gracias a Erlin Palacios Fuerte el aplauso Gracias Erlin ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!